Como tú bien lo comentas, acabamos, estamos a la mitad de este periodo, pues estamos viviendo la parte más alta de lo que es el periodo vacacional para que disfrute. Todos sabemos que el turista viene a otro ritmo, le dejemos el espacio del turista, si bien anda por el malecón, por la camarón sábalo, a un ritmo de un 20, 30 kilómetros por hora, ¿por qué? Porque anda observando, anda relajado. El gasto promedio diario por familia está alrededor de 4,600 pesos, incluyendo alimentos y bebidas y el tema hotelero también. Normalmente vienen lo que es el papá, la mamá y sus hijos, que son alrededor de promedio como cinco personas. Somos un destino familiar. Tal vez quisiéramos nosotros tener mayores atractivos. Tenemos bellezas naturales como el faro. Creo yo que el faro necesita un mayor embellecimiento, venderlo mejor, tener otro desarrollo interno ahí, hacer alguna conjunción.